Tenemos que mandarle a hablar a los muchachos para festejar el séptimo aniversario de Nocturno. ¡Qué bonito! Siete a las siete. Siete a las siete. En noventa y siete. Noventa y siete, claro. Noventa y siete, siete. ¡Noventa y tres, siete! Felicidades. ¿Alguien les tiene forma de monitorearse, por favor? Nada más que me digan que todo está en orden. Noventa y tres, perfecto. Celebrar estos siete años de Nocturno. Muchas felicidades, señor productor Carlos Valle Martínez. Te voy a decir Carlos del Valle del Río, pero... No, está bien, del Valle. Te molestas. Gracias, eso tengo trabajo. Oye, Sony, felicidades. Hola, muchas gracias, Mariano. ¡Qué emoción! Felicidades, señor Arbizu. Querido Mariano, muchas gracias. Felicidades. Oye, a ver... Felicidades a ese público también. Por supuesto. Pues estaba a punto de mandarles un abrazo, queridas, queridos nocturnos, donde quiera que estén, en el tráfico, en su casa, en el trabajo, camino a... Gracias por estos siete años que nos han permitido acompañarles todas estas noches. Hacíamos un conteo de las horas del programa. Irán incontables, delicias, de verdad. Oye, Charles, este va a ser un programa diferente, totalmente distinto. Sí, es que nos vamos a encontrar todos. Un programa diferente. Ah, de claro. Un programa... Yo me traigo un rato interior especial, por si... Ah, eso no, eso ya no vende. A ver, son OnlyFans y sean felices. Ay, no. Aquí se van a divertir mucho. Y a pasarla muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias, mi querido Mariano. Pues muy emocionados porque también nos ha contactado mucha gente. Nos han felicitado. Y de verdad, me impresiona que... Oye, ¿y a qué hora fueron los siete años? Gente que desde el día número uno está con nosotros. Muy sorprendidos. Lo cual agradezco en el alma. Sí, muy sorprendidos. Oye, qué bonitas publicaciones hiciste en redes sociales. Desde temprano se te agradece. Y ahí va otra, ahí va otra. Pero ya no me dio tiempo. Aquí la traigo. Así es. Y vamos a hacer un live en unos momentos porque vamos a partir... Pues no sé, son algunos pasteles como... ¡Siete! Yo creo que aún así. Es un visión. Muchos regalos. De fiesta real. O sea, hay muchos globos, serpentinas, hay dulces por todos lados. Pasteles, donas, galletas, palomitas. Oye, los conejos. Los conejos no pueden faltar en este programa, por favor. Los conejos con chocolate. Desde el día uno fue nuestro conejo de la buena suerte. Así es. Gracias a Joaquín. De verdad. Joaquín que es el... Sí, de nuestro cuerpo de ventas. Y nos trajo un pastel. En día uno. Ahí está todo. Joaquín. Joaquín, querido. Te estamos recordando, amigo. Para que te abracemos, por favor. Y como en el primer día. Sí. Estamos sentados los cuatro aquí. Los cuatro. Así es. Como en el primer día. Así es. No mencioné las botellas de vino que hay acá. Sí, hay dos de este lado. Por lo tanto, yo conmigo... Cielos. Cielos. Están ocupados. Están preparando la mañanera. En un operativo en Grupo Radio Centro. La voz de Calderón. Ay, Dios mío. ¿Cómo va el tráfico ustedes? ¿Cómo están? ¿Pueden llamar aquí? ¿Platicar con los nocturnos? ¿Saludarlos? Márquenos. ¡Llámen ya! O por el Twitter, Twitter, por el Instagram, por donde... Al cine, claro. Instagram, Twitter. O al 55, 10, 8, 40. 93, 7. Estos primeros siete años de nocturno que han sido deliciosos. Han tenido primero un horario de 8 a 12, luego de 7 a 11. Diferentes etapas. Hemos pasado por la pandemia. Hoy platicábamos con Charlie los casi tres años de pandemia. Sí. Nocturno transmitiendo también desde su casa. Nuestro cuarto aniversario, Mariano, fue en la pandemia. Así es que tenemos fotos desde nuestra plataforma tal cual. Sí, triste, ¿no? Sí. El momento del mundo. Y sin embargo no nos detuvimos. Transmitíamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en vivo, del lunes a viernes. Y los sábados y los domingos, sábados hasta las 11 de la noche y luego ya el domingo hasta las 7 con Fer. Así es. Oye, ahora que estabas invocando llamadas telefónicas, hay una persona en este momento en la línea. Hola. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hablas de algún banco, no soy yo. Esta es una grabación. Por favor, oye su felicitación. La voz es conocida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro que sí, nos escribe muy serio. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ixchel. ¡Ay! Ixchel, ya sé. Muchas gracias, Ixchel. Qué gusto escucharte, que te leemos muy seguido en nuestras redes sociales. Ya nos lo escribe. Sí, sí. Ixchel, hasta hace rato y la felicitación y todo. Gracias. Es más, me la encontré en un lugar algún día. Ah. Sí. Y me di yo. ¿De cómo se llama? Sonia Casillas. ¡Ay, tú eres Sonia Casillas! Y ahí nos conocemos. Gracias. Y no fui mestera del bombón. Gracias, Ixchel. Qué linda. Abrazo, Ixchel. Y muchas gracias. Gracias, Ixchel. De nada. Muchas gracias. Un abrazo. Quiero recordar que aquella mañana nos vimos muy temprano en el programa de Mariano. Y, bueno, nos dio su bendición. Convirtió un poco de agua en vino. Brindamos. Ay, al fin, oye, de verdad. Pero además de esa bendición que luego nos acompañaste en la noche en el lanzamiento del programa hace siete años, hay un personaje de la vida artística que está muy relacionado con nosotros, que es la madrina de este programa, que hoy es su cumpleaños. Y la tuvimos en nocturno como esta primera gran estrella invitada. Y hoy, en este aniversario, no solamente le mandamos felicitaciones de cumpleaños a nuestra querida Mon Laferte, que creció, llegó y creció en esta estación de radio. Y Mariano Sorio le abrió esa puerta tan especial, por lo que ella está muy agradecida y nos lo ha dicho. Pero hemos crecido juntos, a la par de haber crecido juntos con Matiz también. Con Matiz. Con muchos grupos, con un encuentro precioso con tantos artistas y lo significativo, por supuesto, con Mon, que hoy es su cumpleaños. Así es. Le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Y efectivamente, muchas de estas personalidades que han estado aquí nos han traído no solamente el regalo de su talento con sus canciones todos los días, sino el estar en este programa, el concedernos entrevistas inolvidables. Y en el caso de ella, muy particular, recuerdo que fue esa conversación de alguien que nos contó así, a pecho abierto, lo que fue picar piedra, cantar en el metro, cantar fuera de restaurante. Cuando se quedó sin luz, porque se la cortaron, porque no tuvo que apagar, y a la luz de las velas compuso muchas canciones. Compuso el disco volumen uno. Ajá. Nada más. En el peor momento. Increíble. Increíble. Muy 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 muy. ¿Cómo la connotación de la luz de las velas puede ser para alguien o muy, muy, muy rico o alguien muy, muy, muy pobre, no? Sin duda. Sí, o romántico o al revés. Sí, sí. Es que, mira, hemos aprendido, lo hemos hablado varias veces, al aire, la palabra normal, Mariano, lo que es normal para ti puede ser anormal para los demás. El niño que se levante y ve al papá que se mete una pistola en el cinto porque es sicario y sale a chambear, eso es normal, ¿no? Para nosotros es normal que se va la luz y prendes las velas, para alguien es normal que las velas son para una cena romántica. Como tener caballos, ¿no? Así es, y para otros las velas. Y el niño es muy rico o no tener caballos. Por ejemplo, en casa todos los días uno del mes prendemos una vela que se tiene que consumir completa. El día de ayer tuvimos nuestra vela prendida. O sea, cada quien tiene sus cositas. O sea, se hace la santería también, sí, claro. Tengo bien amarrado. Santerito. Jaime. Nocturno quiere champán. A la cumpleañera. A la cumpleañera. Sí, sí, sí. Aquí tenemos su música. Vamos a disfrutar tres grandes canciones esta noche. De Mona Fer, te gracias y feliz aniversario, chicos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.